Fue a Antonio Vega Va por él, ¿vale? Conmigo, ¿vale? Un día cualquiera Y las calles mojadas Te han visto crecer Y en tu corazón Estás llorando de hacer ¡Arriba todos, vamos! Es como la ventana De la chica de ayer Jugando con las flores Y en mi jardín No, no, no Es demasiado tarde Para comprender Chica, vete a tu casa Y nos vemos en el lugar La luz de la mañana En la habitación Tus cabellos dorados Parecen el sol Y luego por la noche Venta a escuchar Canciones que consiguen Te puedo amar Como dice El espacio de cultura De la hora Alí va ¡Aleva! 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 No se oye, ¿eh? ¡Arriba! Me sumo a la ventana de la chica de ayer Jugando con las... No, 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 no Se me hacía botar para comprender Mi cabezada muerta está siguiéndote Mi cabezada muerta está siguiéndote ¡Qué bonito! ¿Otra vez? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias, más pronto yo Fue el primero que dijo que sí a mi tequila Gracias